de la ciudad de California. Cambiando de tema, una aterradora masacre estaba por ocurrir en una escuela de California, pero los planes fueron descubiertos a tiempo y decenas de vidas se pudieron salvar. Roxana Callejas nos informa. Roxy, adelante. Un intenso operativo de seguridad se realizó en la preparatoria Troy en Los Ángeles, California. Agentes revisaban cada rincón del plantel luego que se revelara un plan para cometer una sanguinaria masacre contra estudiantes y maestros. Los padres de familia como Carlos Molina y conductores de autobuses escolares se mostraron asustados al toparse con el operativo policial. Porque nosotros manejamos los bases para las escuelas, no se crea, tenemos, hay dos bases allá y tenemos miedo a estar aquí. Según el sargento John Raides, las autoridades fueron alertadas después que la plática entre dos jóvenes fue interceptada. Ambos planeaban un ataque armado, peor que el que ocurrió en Columbine, Colorado en 1999, cuando dos jóvenes armados con rifles de asalto llenaron de sangre el plantel, asesinando a 13 personas entre alumnos y docentes. Ambos sospechosos han sido arrestados, sus computadoras confiscadas y sus casas revisadas en busca de armas y explosivos. La deuda que debemos es a la persona que escuchó y llamó a la policía sobre todo eso. Mientras estudiantes en sus redes sociales comparten esta fotografía de los jóvenes involucrados en la conspiración. Para cierre de edición, Roxana Callejas.